Con caminos inundados, entre basura y prácticamente sin luz, es como tienen que pasar diariamente las personas en los pasos a desnivel de la autopista México-Puebla, frente a la puerta 3 de la planta Volkswagen. Lo primero que puedes notar es la falta de luminarias públicas, ya que los caminos se encuentran a oscuras. Durante el día hay bastante movimiento y pareciera no haber problema, pero mientras cae la noche se vuelve un punto de riesgo. Y si llueve, no importa la hora, es terrible tener que caminar entre decenas de charcos, pero conduciendo tampoco mejora, ya que el propio asfalto se encuentra gastado y lleno de baches, para finalmente toparse con un tramo aún peor de caminos intransitables y banquetas casi inexistentes en el cruce con el antiguo camino a San Lorenzo, donde la mayoría espera el camión. Sin embargo, no es el único, ya que los pasos a desnivel de Finza y el antiguo camino a Tlaxcala están en condiciones similares. Una situación que lleva años así y a pesar del paso de los diferentes gobiernos no ha habido una mejora, siendo un punto de suma importancia por el paso de los trabajadores de la planta armadora. Es necesaria la atención inmediata de las autoridades, ya que se está hablando de caminos donde pasan miles de personas diariamente, algo tan básico y necesario como trabajar. Informó para Tráfico Puebla, Meiskin Castillo.